Ecopetrol desarrolló cinco prototipos de productos cosméticos de alta calidad a partir de la biocera, una materia prima que se extrae del aceite de palma a través de un tratamiento con hidrógeno. Para Ecopetrol es importante el desarrollo de oportunidades laborales y empresariales que fortalezcan el tejido social y laboral de las zonas donde tiene impacto. En este caso, en la región del Magdalena Medio, hay una alta producción de aceite vegetal, el cual estamos utilizando para producir una biocera que puede ser usada como ingrediente en la biocosmética y así apalancar una línea de biocomercio en la región. Entre el conjunto de innovaciones desarrolladas se encuentran un bálsamo desmaquillador, una crema hidratante y un protector solar. Uno de los pilares de la estrategia de Ecopetrol es la sostenibilidad. Por eso el desarrollo de nuevos materiales que vengan de materias primas vegetales es muy importante en nuestra estrategia. Uno de los productos es la biocera que, como ya lo dije previamente, su origen es una materia prima vegetal. Este nuevo hito que se enmarca en las estrategias de ciencia, innovación y tecnología de Ecopetrol es el resultado de un proyecto de desarrollo tecnológico liderado en los últimos dos años ante Empresa, Academia y otras instituciones de Santander.